Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. El enfrentamiento a la COVID-19, la crisis mundial generada por la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, han puesto a prueba la capacidad de nuestro país para sostener un sistema económico que satisfaga a todos y cumpla con las expectativas que tenemos como entes sociales. A este particular dedicamos nuestro encuentro de hoy. En línea es el programa económico de Perla Visión. Según se ha informado en medios de prensa, de continuar la gradual recuperación económica y social del país, se estima para 2022 un crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, en el entorno del 4%, a partir de la apertura de las principales actividades, la reactivación del turismo y las ventajas que nos da el control de la pandemia. El país se proyecta un crecimiento del PIB a partir de una planificación de la economía que se hizo desde el año pasado y que en esa planificación contribuyen todas las empresas con sus planificaciones, valga la redundancia, de sus productos y servicios y a partir de ahí se construye un estimado de ese crecimiento. Eso no quiere decir que haya empresas que hoy estén transformando ese quehacer. Hay empresas en el país, que hay más de 400 empresas en el país que están teniendo pérdidas, pero también hay otro tanto tan significativo que están teniendo utilidades incluso por encima del 150%. Por tanto, hay un despertar y hay una transformación de los niveles productivos que no fue preconcebido totalmente en el plan. Y a partir de ahí hay un crecimiento que está evaluado y que al final del primer semestre se hizo una evaluación por el Consejo de Ministros y que está teniendo un desarrollo discreto, pero que evidentemente viene a transformar y a mostrar a la economía rasgos que en años anteriores no se había tenido en la economía. En nuestras conversaciones con familiares y amigos, es tema recurrente una situación económica que agobia, asalta los bolsillos, tambalea la mesa familiar, genera descontentos y desestimula. Aunque conscientes de nuestras debilidades y fortalezas, seguimos en la batalla por el bien común. A pesar de todas las transformaciones que está haciendo el país, a pesar de la actualización del modelo económico, no ha cambiado. Al contrario, se ha recrudecido este bloqueo y por tanto las empresas han tenido que enfrentarse a un entorno y nuestra economía se está enfrentando a un entorno nunca antes visto. Nunca habíamos pasado por el crecimiento de un sector estatal, perdón, privado, como el que está subiendo en estos momentos. Nunca las empresas estatales habían visto en un entorno como el que está habiendo hoy. Por tanto, digamos, estamos ante un desafío nunca antes visto. El bloqueo es la principal causa y la principal causa de todo, incluso de efectos que ocurren después. Y no es con gusto el decreto de Mallory diciendo lo que quería provocar con el bloqueo en Cuba. Tiene un efecto en la sociedad también. Es decir, que eso no podemos desconocerlo y no es tan solo el bloqueo porque nos asfixia el punto de vista económico, sino que esa asfixia provoca determinados problemas dentro de la población que son causas también de desmotivación y demás. A pesar de que hay características y síntomas en la economía que algunas personas lo califican de similar y le hacen comparaciones con periodos anteriores, como es el caso del periodo especial, pero hoy la economía está en otro entorno. Es decir, en el periodo especial teníamos una economía que dependía casi solamente de un solo mercado, mientras que hoy hay una economía más diversificada, empresas con otras características y con un mayor un mayor nivel de independencia. Las medidas han sido adoptadas. Sin embargo, ante un panorama tan imprevisible, tenemos que realizar grandes esfuerzos, impedir que el desaliento nos gane la batalla y reconsiderar el diseño económico del país. El país está tomando una serie de medidas en varios sectores de la economía del país. Es decir, está fundamentalmente el sector empresarial, la agricultura, las cubas, que han sido motores e impulsores fundamentales de la economía, años tradicionales, y esto ha traído consigo de que haya determinado despertar. Pero aún así es muy difícil, digamos, transformar este movimiento y esta dinámica, esta inercia, porque es más lento, es decir, la mente se mueve más lento que realmente la costumbre, las tradiciones y las maneras de hacer, tú las cambias más rápido. Es muy difícil que cambiar la mente. Creo que con la conceptualización del modelo económico cubano, dicho así, es un reto. Pero interiorizarlo y darnos cuenta y llevar nuevas formas de actuación en función de ese modelo o de esa actualización del modelo es un reto. Hoy está demostrado que la dirección del país no se ha cansado de pensar y buscar alternativas para salir de los momentos de crisis de la economía del país. Y constantemente están buscando. Ahora, lo que tiene que haber es un despertar en todos los niveles de la economía, de la misma manera, para que esto se pueda hacer lo más rápido posible, perceptible a la población. Y esto es algo en que la asociación también, nosotros podemos estar impulsando a través de las empresas que tienen secciones de base y con los economistas ver la posibilidad de transformar, de asimilar, de implementar tecnologías que hoy no dependen del bloqueo, tecnologías que dependen fundamentalmente de la utilización de nuestras mentes, que no hace falta materia prima, que solamente hace falta cambiar métodos de procedimiento, modos de pensar, modos de visualizar, digamos, el entorno y de ser más creativos antes de tomar decisiones para poder enfrentar estos nuevos cambios que el modelo está actualizando. Los avances han sido limitados. La tarea de ordenamiento creó expectativas que a la larga no han resultado efectivas y permanecen fórmulas inamovibles que para muchos economistas cubanos redundan en trabas que limitan el despegue de las fuerzas productivas. En estos momentos, eso es una de las medidas que el país ha tomado y que bueno, desde la constitución se definió que ya no era solamente la empresa socialista, hay nuevos actores en la economía y eso enriquece el pensamiento, busca la manera de buscar, digamos, multiactuaciones que te permita buscar niveles de competitividad, elevar niveles de competitividad y cuando hay competitividad tú buscas eficiencia y cuando hay eficiencia hay ahorro de recursos y eso es lo que nos hace falta a nuestras empresas. Y que hayan nuestros actores que busquen este y que propicien esto, creo que es una nueva oportunidad, incluso que pueda estar dando la posibilidad de que estos nuevos actores económicos vengan a mostrar de manera creativa nuevos productos y servicios, nuevas concepciones que en algunos casos incluso rescatan tradiciones de productos y servicios que se han ofrecido a la población y que hasta en cierto momento han sido limitados a ellos. Entonces, esta nueva medida viene a fortalecer el esquema porque mientras más oportunidades tengan y mientras más actores tengan, pues más enriquecedora va a ser, digamos, la actuación y el escenario económico del país. Esto también va a permitir, digamos, fortalecer hasta cierto punto los territorios con oportunidades, incluso la sociedad, con nuevas fuentes de empleo. Es decir, en el mundo entero entre el 70 y el 90% de la población mundial trabaja en pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, eso no es solamente para el sector no estatal. Es decir, eso es una medida que también tiene que prender en el sector estatal porque hay empresarios que hoy no se han convencido de eso y que puede darle una mayor capacidad de reacción y capacidad de respuesta a nuestro empresariado que de una manera u otra ha mantenido una estructura por muchos años que tiene un nivel de verticalidad muy alto. Y hoy el mundo entero va a buscar una organización horizontal que te permita un encadenamiento horizontal con capacidad de respuestas para hacerle frente a las demandas de los clientes y con nuevos productos y servicios que sean creativos y que busquen la manera de ser más eficientes, ser más eficaces y competitivos para poder sobrevivir en el tiempo. Si no, no van a sobrevivir en el tiempo. Los economistas en esta batalla tienen un papel importante. Y no tan solo porque son los que hacen metodológicamente los procesos económicos en los lugares, sino porque son los que pueden ayudar a pensar de esta manera que estamos hablando, a los que guían, a los que asesoran y demás. En Cienfuegos ya tenemos 82 aprobados, nuevos actores económicos. De ellos solamente una sola es estatal. Hay una gran, se está atendiendo a estos de los ochenta y tantos, 82. Solamente 37 ya están funcionando, informando a estadísticas determinados resultados que están teniendo. Todavía falta un gran grupo, pero ya nos queda solamente dos meses. Es decir, el día 16 de septiembre se acaba el tiempo para aquellos trabajadores por cuenta propia y es necesario que se empiecen a organizar y a preparar para convertirse en este nuevo actor económico que vienen a organizar y a, digamos, a dinamizar la economía, que es como se dice. Y la asociación hoy está en la disposición de apoyar, de asesorar, de contribuir, de preparar y de, digamos, servir de guía a estos actores económicos para su formación y para su evolución dentro de la economía. El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez ha insistido en que haciendo lo mismo no vamos a solucionar los problemas. Una fortaleza es la inteligencia y nobleza del pueblo cubano para no repetir errores. El socialismo próspero y sostenible no puede quedar como una consigna o un sueño inalcanzable. Usted puede comunicarse con nosotros mediante las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.